El día de hoy estaré haciendo 100 experimentos empezando con coca y mentos Abrimos una y abrimos otra Y ahora sí en 3, 2, 1 ¡Explosión! A medida de que pase el tiempo los otros experimentos se volverán mucho más extremos Y solamente tenemos 24 horas para completar los 100 experimentos Y el tiempo empieza ahora El siguiente experimento es el láser más potente del mundo Que puede quemar literalmente cualquier cosa Y el día de hoy lo vamos a tratar con todos estos globos Vamos a ver si realmente es el láser más potente del mundo En 3, 2, 1 ¡Ahhh! 1, 2, 3, 4, 5 5 Y el último Ok Como pudieron ver este es el láser más potente del mundo Pero te estarás preguntando ¿Sólo puede quemar globos? Déjame les enseño El láser no solamente puede quemar globos sino también puede quemar cerillos Puse dos cerillos aquí en los ojos de Trump y vamos a ver si los puede quemar Cerillo número 1 ¡Vamos! Cerillo número 2 ¡Vamos! ¡Sí, funciona! Y sí, este es el láser más potente del mundo Pasemos al siguiente experimento El siguiente experimento es mano de fuego Para este experimento solamente necesitamos gel antibacterial y un poquito de agua Y lo que tenemos que hacer es solamente poner gel antibacterial por aquí Pasar nuestra mano tantito por aquí Mojarnos la mano tantito Y ahora sí Que empiece Vamos a volverlo a tratar Lo prendemos Pasamos nuestra mano Y así es como convertimos nuestra mano en fuego El siguiente experimento es que se puede hacer botar un huevo ¿De dónde se puede hacer botar un huevo? No sé, pero vamos a averiguar si ese experimento es verdadero Así que empecemos Lo único que se necesita es un huevo y vinagre En el cual lo tienes que dejar por dos días Y el resultado se va a convertir en un huevo rebotín Así que empecemos Aquí tenemos un vaso Tenemos un huevo Que lo vamos a dejar ahí Y le tenemos que echar vinagre Le echamos todo Y lo tenemos que dejar aquí Así que al rato regresamos El siguiente experimento es hacer aros con humo con esta bomba de aire Vamos a tratar de tirar todos esos aros con solamente aros de humo Ok, aquí tenemos ya todo el humo Y ahora sí vamos a lanzar aros Vean Ahí se ven los aros Vamos a tirar todos los aros Vean ¡Vamos! Está bien loco esto, güey ¡Oh! ¿Saben cómo sale ese aros? ¡Oh! ¡Sí, amigos! Y este es el experimento de aros de humo Racía, hoy en nuevo video recuerden que regalo menciones a uno de ustedes Así que solo lanzar estos tres dados A ver a quién le regalamos las menciones Mención número uno Mención número dos Y mención número tres Mención número uno Hola, Luis López Hola Mención número dos Hola, Alfredo Arrayes Hola Y mención número tres Hola, Toro Libre Hola Si quieres que te mencione el próximo video Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Suscribirte y comentar en los comentarios Sigamos con el video El siguiente experimento es hacer burbujas de humo Te explicarás cómo Aquí tenemos hielo seco En el cual son como hielos que sacan humo Que muchas personas la usan para muchas cosas Lo que se tiene que hacer es poner aquí un poco de hielo seco Agregamos tantita agua destilada en este plato Agregamos jabón Y dentro de aquí le vamos a echar agua destilada Mojar este trapito y hacer una burbuja Aquí ¡Y vean eso! ¡Qué loco! Vean eso Vean de esta forma ¡Wey! ¿Se puede agarrar? ¡Oh, no! Y sí, amigos Este fue el experimento Pasemos al siguiente experimento El siguiente experimento es que si quemas una bolsita de té Sale volando para arriba Veamos si este experimento es verdad Le tenemos que quitar todo el té que tiene adentro Y ya que no tenga nada Lo prendemos A ver Este... Creo que esto... Esto creo que no es verdad ¡Oh! ¡Wey! ¿Qué? ¡Ven esto! Se fue para arriba Pensé que no se iba a subir Este experimento es verdadero Tú sabes qué pasa si pones un clavo en un globo Pasa esto Así es Pero qué pasaría si pones muchos clavos Y un globo arriba Esto pasa ¡No explota! Esto es una locura ¿Cómo funciona esto? No sé Pero no se revienta el globo con muchos clavos Pasemos al siguiente experimento El siguiente experimento es una pasta de elefante Yo nunca lo he hecho Pero vamos a ver si logramos hacerlo Aquí tenemos los ingredientes Que es jabón, agua oxigenada, levadura casera y agua Primero le echamos agua oxigenada Y le vamos a poner más o menos hasta 600 mililitros Bueno, le eché todo, no pasa nada Luego le vamos a poner colorante Me vinieron tres colores Pero le vamos a poner azul Aquí agregamos las gotas Una, dos, tres, cuatro Ahora lo revolvemos tantito Y hasta de color azul Le tenemos que agregar poquito jabón Le echamos esto dentro del agua Lo revolvemos tantito Y ahora sí, listos para la explosión En tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Sí! No era como yo quería Pero hicimos una explosión ¡Qué loco! Pasemos al siguiente experimento El siguiente experimento es que Si prendes una vela y luego la apagas Es posible prender la vela con el humo que está sacando la vela Así que vamos a averiguar si este experimento es verdadero Prendemos la vela Le soplamos Y lo prendemos ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Oh! ¡Qué experimento tan loco! Pasemos al siguiente experimento Y ahora sí, después de 48 horas Así es como se convirtió el huevo Cambió de color, se le cayó toda la cáscara Y ahora se supone que puede rebotar ¿Cómo es posible eso? No sé, pero vamos a ver ¿Qué tan alto puede rebotar el huevo? ¡Oh! ¡Quiero que vean el tamaño del huevo! ¡Está enorme! Y así es lo grande que quedó el huevo Amigos, se me explotó el huevo Quiero que vean esto Pero así mínimo sí lo vieron, ¿verdad? Entonces pasemos al siguiente experimento ¡Vamos! El siguiente experimento es hacer una explosión La explosión más grande que vas a ver en toda tu vida Lo único que se necesita es ácido muriático Y un poquito de aluminio Y listo Crea la explosión más grande de todo el mundo Aquí tenemos la botella donde vamos a poner todos los pedos de aluminio Y ya teniendo las bolitas de aluminio Le agregamos el ácido muriático Ya tenemos todas las bolitas de aluminio Y ahora sí solamente hay que ponerlas dentro del bote Y ahora sí comenzamos poniendo todas las bolitas que alcancen dentro del bote Y ya teniendo todas las bolitas de aluminio aquí Lo sellamos Le ponemos el ácido muriático Y le agregamos estas bolas de ping pong Para que exploten para arriba Y miren, agregue a Emanuel Flores un suscriptor Así que si tú también quieres que te agregue en mi próximo video Suscríbete Y deja tu like también Emanuel Flores, esto va por ti Emanuel Una Dos Tres Lo agitamos tantito Se está poniendo muy caliente amigos Ya se empezó a inflar Y ahora sí Le agregamos Todas las pelotas de ping pong ¡No! ¡Emanuel! Más, 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 más ¡No! ¡Oh! 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 Creo que hicimos la explosión más grande del mundo Amigos, si les gustó este video Suscríbanse y dejen su like Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!